¿Cómo se verá en mi megapantalla este nuevo Wambo T4? Quédate para descubrirlo. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Soy el ingeniero electrónico Javier Guerrero y hoy les traigo un nuevo proyector de la serie Wambo y que ha sido lanzado hace apenas una semana. Se trata del nuevo Wambo T4, el primer proyector de la serie Wambo con cámara e inteligencia artificial. El Wambo T4 sigue la línea de los proyectores LCD de Wambo, o sea tiene un diseño muy parecido, con buena calidad de construcción y en este modelo tiene novedades muy interesantes y la principal de ellas es el autoenfoque electrónico automático. Y vamos a ver cómo lo hace. Quédate hasta el final, porque aquí a los proyectores no se les saca de la caja, se les proyecta y ya como se hace en la mayoría de los canales. Aquí le hago pruebas reales con instrumentos reales. Además, hoy lo probaré en esa gran pantalla que me construí en mi video anterior. Ahora sí, vamos a su unboxing. Esta es la nueva presentación del Wambo T4, en una cajita un poquito más colorida y con todas sus características. Al abrirla, lo primero que se ve es lo bien que está embalado y protegido este proyector. En el interior encontrarán un pequeño manual de uso y cuidados, un control remoto típico de los proyectores Wambo que no es Bluetooth, solo es por infrarrojos, un adaptador de voltaje universal, o sea que soporta de 100 a 240 voltios de entrada y genera 29 voltios y 2 amperios de salida, 10 voltios más que sus predecesores. Y este aumento en el voltaje explica también el aumento en el brillo. Además de un cable de poder para el adaptador. Y finalmente bien embolsado y protegido por Gómez Puma está el proyector. La forma como vienen protegidos estos proyectores es algo digno de resaltar. Este es el Wambo T4 que como puedes ver es muy parecido físicamente al Wambo T2 Max que también ya he revisado en este canal. El Wambo T4 está construido en plástico duro que se siente muy bien al tacto y con una calidad muy decente de construcción. En la parte delantera está su lente de 4 centímetros de diámetro que es de puro vidrio y no de plástico. Y debajo de este su gran rejilla de salida de aire caliente. Pero la gran novedad del T4 es que incorpora esta pequeña cámara de video que la usa para captar su propia proyección y corregirla cuando así lo requiera. En los laterales se integra los dos altavoces que nos dan 6 watts de potencia estéreo. En la parte superior está el único control manual del proyector, su botón de encendido. Y como siempre en su parte posterior está toda su conectividad, su entrada de voltaje, un puerto USB 2.0, una entrada HDMI 2.0, un LED de estado y una salida de audio analógico de 3.5 milímetros. Además tiene esta rejilla de entrada de aire, pequeña para mi gusto pero que más adelante voy a mejorar para su enfriamiento. Y por la parte inferior tiene una tuerca de un cuarto de pulgada para que lo uses con un trípode. Como ves es un diseño ya conocido y muy confiable de los Wambo, además aún resulta muy cómodo de manipular por lo que sigue siendo un proyector portable. El nuevo proyector Wambo T4 fue lanzado recientemente este 6 de septiembre a un costo de unos 220 dólares con la promoción de Banggood usando los links que te dejo en la descripción del video. Este Wambo T4 es un proyector LCD que es superior al Wambo T2 Max y T2R Max, pero está por debajo del Wambo T6 Max, tanto en costo como en Lumens Ansi. Pero en este nuevo modelo Wambo han agregado nuevas características muy interesantes como te las voy a contar y resaltar en sus especificaciones. Es una máquina con óptica sellada y tecnología de proyección LCD. Integra un procesador 4 núcleos MediaTek MT9269. Integra 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Tamaño de proyección hasta 200 pulgadas. Resolución nativa Full HD, soporte de escalado 4K y HDR Plus. Posee un aumento del brillo a 450 Lumen Ansi. Integra sistema operativo Android 9 no certificado. Integra el nuevo Wi-Fi 6 doble banda. Integra conectividad Bluetooth 5.0. Integra una cámara con inteligencia artificial para enfoque automático. Integra corrección trapezoidal ajustable de 4 puntos. Integra corrección vertical automática con giroscopio. Tiene dos altavoces laterales de 3 watts cada uno. Vida útil de LED hasta 20,000 horas. Presenta una latencia promedio de 55 milisegundos con cable HDMI. Y genera un consumo máximo de 65 watts. Ya he desarmado antes otros proyectores Wambo, pero este T4 tiene un par de características nuevas que vale la pena conocer más de cerca. La tapa delantera aloja la cámara. Y por la parte posterior encontramos la primera novedad. Este pequeño módulo de video con interfase serie SPI. Esta es una pequeña cámara de 2 megapíxeles con suficiente inteligencia artificial como para calcular la distancia, diferenciar entre definido y borroso y enviar los datos al procesador. El bloque interno del proyector es el mismo diseño de máquina con óptica sellada de la serie Wambo. Pero algo interesante es el mayor tamaño de las cajas acústicas que quizás mejoren el sonido de los altavoces. Observa que como la rejilla está por la parte superior, el aire baja por este disipador y es absorbido por esta ranura que es la entrada a la turbina de aire que está en la base. Y que sopla hacia adelante enfriando este radiador y que a su vez extrae el calor del LED de potencia. Hay dos sensores de infrarrojos adelante y atrás para poder controlar el T4 desde cualquier ángulo. Esta tarjeta integra el procesador MediaTek MT9269 con RAM integrada, el chip de almacenamiento y el módulo inalámbrico que esta vez si es doble banda. Pero escondido en lo más recóndito de la tarjeta hay un diminuto microchip, acelerómetro y giroscopio y ya verán de lo que es capaz más adelante. Otra característica nueva es el enfoque electrónico y por aquí ya podemos ver algo de él. Pero mejor sacaré la caja acústica de este lado para espiar mejor. Y como ven, se trata de un pequeño motor paso a paso que controla el giro de lente. Un motor paso a paso no gira lo loco como un motor de los carritos de juguete. Este tipo de motor solo gira un pequeño ángulo cada paso y por eso son más precisos. Pero estoy seguro que ustedes lo quieren ver en acción y no que se los cuente, así que ahí les va. Ni bien encendemos el proyector, este busca su foco e intenta autoenfocarse como lo ven. Pero también podemos hacer girar el lente con el control en pequeños pasos angulares para ser más precisos. Estas nuevas características están geniales y estoy muy ansioso por ponerlas a prueba. Y por este hardware adicional el nuevo Wambo T4 es un poco más costoso. Por ahora no me extenderé demasiado en la autopsia porque tengo muchas pruebas que hacerle a este proyector. Al fin llegó la hora de probar este Wambo T4 en mi nueva pantalla de proyección que construí en mi video anterior. Y que si no viste como la hice te dejo el video arriba en las sugerencias. Ahora lo prenderé y veamos como va. Ya tengo el T4 en su primer encendido. Y aunque no he tocado ningún parámetro aún me parece un brillo decente considerando que mi sala aún no está completamente a oscuras. Lo primero que haré es conectarlo a mi red Wi-Fi. Y aquí puedes ver que este T4 si es doble banda ya que capta mis dos bandas Wi-Fi. El Wambo T4 permite corregir manualmente la proyección en sus cuatro esquinas como lo estoy haciendo ahora para tener una pantalla perfectamente rectangular. Una de las cosas a destacar es su menú de configuración. Ya que es muy completo e igual al que trae el Wambo T2R Max. Este firmware tiene un montón de ajustes de imagen y sonido para que calibres la proyección del T4 a tu gusto. Y hasta la posibilidad de resetearlo a fábrica para devolverlo a sus valores de inicio por si deseas venderlo algún día. Aunque mi pantalla es grande primero lo proyectaré a un tamaño recomendable donde no se pierda ni mucho brillo ni mucha resolución. Por eso lo pondré a dos metros y medio de la pantalla y a esa distancia logro unas 100 pulgadas de proyección. Ojo, el Wambo T4 es un proyector gama media y no son para ambientes muy iluminados o para el día. Un proyector así necesitaría al menos de 2.500 o 3.000 lumens ANSI con un costo desde luego superior. Para disfrutar el T4 necesitas un ambiente con iluminación controlada. Y cuando digo controlada significa de media luz para abajo. Si puedes lograr eso en casa y con una pantalla blanca como la mía, créeme que la experiencia será muy buena como la ves aquí. Para que veas la diferencia prenderé la luz de mi sala y la dejaré un 70% de iluminación y mira como se ven estas condiciones. No es ideal pero al menos se ve. Si apago otra luz y dejo una pequeña lamparita mi iluminación cae a un 20%. Aún puedo ver dentro de mi sala y la calidad de la proyección mejora notablemente. Y si finalmente apago todo, así es como puedo ver en mi pantalla blanca con este Wambo T4 y así le sacará su máximo rendimiento. La mejor manera de disfrutar un proyector es usando una fuente de video externa como una TV Stick o una TV Box desde su entrada HDMI. Las ventajas son muchas y ya lo he dicho en varios videos. Si bien el T4 ya integra Android con varias aplicaciones preinstaladas, al no ser un Android certificado la calidad de algunas aplicaciones como Netflix y HBO Max será como máximo en HD o incluso inferior. Mientras que con una TV Stick lo verás en Full HD o escalado a 4K porque es lo máximo que permite este proyector. Ya sabes que un proyector en verdadero 4K es muy caro aún. Además, el Wambo T4 tiene 1GB de RAM, por lo que no dejes que él solo se encargue de todo. Es más inteligente dejarle al T4 solo la proyección y al dispositivo externo el procesamiento de las imágenes. Si instalas Downloader en el Wambo T4, desde la pestaña Browser lo podrás usar como un gran navegador. Solo lo pones en pantalla completa y listo. Créeme que los textos se leen con bastante claridad. Y si te estás preguntando si lo puedes usar para dar clases, eso dependerá de la profundidad de tu salón de clases. Como referencia, mi sala tiene unos 8 metros y veo muy bien. Aunque yo creo que en un salón con cortinas oscuras de hasta 15 o 20 metros, todos podrán ver bien. El T4 también permite la instalación de cualquier APK. Y desde mi blog, mira como le puedo descargar como ejemplo Happy Cheek, luego instalarla y también Magis TV. Como ves, aquí ya están instaladas dentro del proyector. Y si las abrimos, puedes comprobar que ambas funcionan perfectamente bien. Además de la entrada HDMI y la instalación de APKs, otra opción de proyección en el Wambo T4 es duplicando la pantalla de tu celular usando la aplicación eShare. Hacer esto es muy simple y rápido, y como ves, la experiencia no es para nada mala. Por el contrario, tengo que reconocerle a Wambo que en este modelo T4 he notado una gran mejora en la latencia de transmisión inalámbrica de pantalla. Si bien es cierto la transmisión nunca será instantánea, al menos ahora se puede jugar y transmitir sin que la latencia sea un gran problema como lo estás viendo. Si no, dime en los comentarios qué te parece. El Wambo T4 integra dos correcciones de proyección muy importantes. La primera es referente al enfoque, ya que si movemos el proyector de su posición, veremos que la imagen se desenfocará. Y para eso son estos dos botones. Pulsándolos podemos ir recuperando el enfoque poco a poco hasta que estemos satisfechos. A esto se le podría llamar un enfoque manual del proyector. Para que este enfoque se haga automáticamente, debemos ir a Configuración, Proyector y aquí activar la opción Autofocus. Y así el proyector hará el enfoque automático con su cámara y con esta pantalla de patrones. A partir de ahora, cada vez que movamos el proyector, la cámara integrada advertirá el desenfoque y el proyector automáticamente lo corregirá. Y la segunda corrección es referente a la distorsión trapezoidal, ya que si inclinamos el proyector hacia abajo o hacia arriba, este se vuelve a enfocar solo, pero adquiere una forma de trapecio que distorsiona la imagen. Para solucionar esto, debemos ir a Configuración, Proyector y aquí activar la opción Trapezoide de Subida y Bajada Automática. Ahora cada vez que inclinen su proyector, no solo se autoenfocará, sino que recuperará su forma rectangular en automático. A esto se le llama Corrección Vertical por Giroscopio y el chip de acererómetro es el responsable, ya que lee el ángulo de inclinación del proyector y el procesador lo corrige. Como ven, intenté inclinarlo varias veces para hacer fallar al sistema, pero este responde bien y responde rápido. Ahora veamos qué tan ruidoso es con ayuda de mi nuevo sonómetro, el cual estoy estrenando con este proyector. Para que tengas una referencia, dentro de una habitación en silencio el sonómetro marcó unos 36 decibeles, y esto es porque se cuela el susurro del viento en la calle. Si pongo el sonómetro a 5 centímetros del proyector, observen que el ruido de su turbina interna alcanza los 45 decibeles. Si ahora me alejo a 30 centímetros, el ruido baja a 41 decibeles. Y si estás sentado a 50 centímetros del proyector, el ruido es de unos 39 decibeles, valor cercano al de la habitación en silencio, por lo que te puedo decir con seguridad que este proyector no es ruidoso. Haré lo mismo ahora, pero midiendo la potencia sonora de sus altavoces a 50 centímetros del proyector y a 50% del volumen. Y como ves, la potencia alcanza los 74.4 decibeles. Y si le subo todo el volumen al proyector al 100%, Como están viendo, la potencia sonora supera los 85 decibeles, y por eso les digo que para cualquier habitación simple, estos altavoces serán más que suficientes. Pero si quieres un mejor sonido, puedes conectarle por Bluetooth un altavoz como este BANK y mejorar la calidad. Como el Bluetooth del WAMBO T4 es versión 5, el emparejamiento y sincronización serán rápidos y fiables. Como ven, ya tengo conectado el trunkbar BANK al proyector WAMBO T4 que lo hace sonar así. Ahora quiero que veas la gama de colores que puede proyectar este WAMBO T4. Y para eso me gusta usar la aplicación TV Calibration. Aquí podemos ver y evaluar los niveles de contraste en los colores. Los niveles de brillo en esta paleta de colores. Y los 7 tonos de colores más representativos, como el rojo, verde, azul, cyan, amarillo, magenta y blanco. Y precisamente es el blanco el que me interesa, porque aquí mediré el máximo brillo del WAMBO T4. Pero ojo, no se trata de poner el medidor y listo, ya que la distancia juega un papel muy importante. Observa cómo cambia la medición al acercar y al alejar el luxómetro del proyector. Por eso debo definir un área de proyección, que según los textos debe ser de un metro cuadrado para que los lux medidos se aproximen a los lumens y sea más real. Pero esto lo haré en la siguiente comparativa. Ahora lo que muchos estaban esperando. Compararé este nuevo WAMBO T4 con mi WAMBO T2R Max que fue el último proyector que revisé. Así que amigos, veamos qué pasa en esta comparación honesta entre estos dos proyectores WAMBO. Primero veamos qué tal proyectan a media luz. Y aunque parecen iguales, aquí notamos que el T4 tiene un brillo ligeramente superior. Ahora con las luces apagadas iré pasando imágenes a color de la aplicación TV Calibration para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Observen que en la pantalla blanca los ajustes de imagen son iguales para ambos y los he puesto al 100% para poder medirles el máximo brillo posible que generan. Y estos fueron los resultados. Cada uno formará su propia opinión y ponme la tuya en los comentarios. Recuerda que ambos proyectores tienen el mismo procesador y la misma cantidad de RAM y almacenamiento. Pero ante estas imágenes a mí me parece que el T4 tiene un 20% más de brillo. Eso sumado a que integra autoenfoque. Es doble banda y tiene Wi-Fi 6. Lo hace ganador y mejor que el T2R Max y obviamente que el T2 Max también. El Wambo T4 cuesta unos 30 dólares más que el T2R Max. Ya cada uno de ustedes decidirá si estas cuatro características adicionales lo valen como para pagar esa diferencia. Así como en mi video anterior le instalé un cooler a mi proyector T2R Max, me gustaría hacer lo mismo con mi T4 antes que pase tantas horas de uso con mi PC4. Pero este no dispone de una gran rejilla, sino de esta pequeña rejilla un poco más delgada. Y aquí sí podré usar estos coolers pequeños que desprecié para el T2R Max. Así que partiré este palito de chupete en dos, los lijaré y los recortaré. Y con un poquito de silicona los pegaré a los coolers. Ahora pondré unos palitos de fósforos como patitas y es todo. Para conectarlo pelaré las puntas y las uniré a un cable USB sobrante que corté y finalmente lo pegaré en la entrada de aire. Como ves, al toque nomás este Wambo T4 ahora trabajará más ventilado y por más tiempo. Y no quedó muy mal tampoco. Solo hay que enchufarlo al puerto USB y ahora aportará un poco más de aire fresco al T4. La ventaja de usar una consola es que esta genera gráficos de alta calidad y alto brillo. Ideal para un proyector. Así que pasaré de mis 100 pulgadas a hacer que el T4 abarque toda mi pantalla con los botones de ajuste de trapecio y listo. Sabré que el Wambo T4 cubre toda mi pantalla con exactitud cuando estas marcas calcen perfectamente en las esquinas. Y ahora viene la hora del juego en mi gran pantalla personalizada. ¡Excelente! Amigos, déjenme decirles con la pura verdad que la experiencia es espectacular. La verdad creo que mi pantalla merece al menos 1000 lumen Sansi para explotarla bien. Pero con los 450 del Wambo T4 la experiencia no está nada mal, ¿eh? Si bien veo un ligero desenfoque en los bordes que hace que la nitidez no sea 100% homogénea en toda la pantalla, no se lo puedo reprochar, porque eso es normal en estos proyectores gama media. Claro que al acercarnos a unos 20 centímetros se pueden ver los píxeles, pero a la distancia de juego que estoy de unos 7 metros, la resolución es más que aceptable. Además la latencia de su entrada HDMI es de unos 50 milisegundos, por lo que la jugabilidad es muy buena. Al menos yo siento las imágenes de mi PC4 muy fluidas. Cuando un proyector proyecta imágenes más pequeñas, siempre será mejor su brillo y su resolución. O sea, será mejor la experiencia visual. Pero una consola debe proyectarse al extremo porque aquí en lugar de experiencia visual, lo que la gente busca es tener una experiencia súper inmersiva como la estás viendo. Ojo, no quiero para nada inflar este Wambo T4, porque sé que no es el mejor, pero de acuerdo a lo que estoy viendo, tampoco es el peor. Lo que pasa es que yo le estoy dando todas las condiciones para que se vea lo mejor posible. Una gran pantalla blanca, oscuridad total y ajustes del proyector al máximo, y por eso obtengo un buen resultado. Y esto lo digo porque veo como algunos usuarios van a los comentarios a criticar a un proyector cuando ni siquiera le han dado las condiciones necesarias para su mejor desempeño o no han sabido calibrar sus parámetros. Soy consciente de las limitaciones de este Wambo T4, pero también sé que es el mejor costo-beneficio que he tenido en este canal, y por eso yo sí consideraría su compra. A ustedes yo les recomendaría que primero vean este video un par de veces a ver qué de malo le podrían encontrar a este nuevo Wambo T4. Ahora, ¿qué de malo le puedes criticar a este proyector sabiendo de antemano que cuesta unos 220 dólares? Por ese precio no va a tener 4 GB de RAM, no va a ser 4K, no lo vas a poder usar bien a plena luz del día como si tuviera 3000 lumens, y no va a ser el proyector definitivo mi brother. Si creías eso, estás equivocado. Pero sí lo haya, pero no por 220 dólares pues. Mira, mi interés principal no es hacerte comprar este proyector a como dé lugar. Mi interés principal es que evalúes tus opciones de acuerdo a tu presupuesto y a todas las pruebas reales que les hago a los diferentes modelos que pasan por aquí. Quizás uno de ellos calce para ti. Me reafirmo, el Wambo T4 por sus 220 dólares tiene lo suficiente y necesario para cualquier hogar clase media y usuario promedio. Si tú eres un pro o eres más exigente tal vez te parezca poco, pero siempre habrá un proyector para ti, pero a un precio también más exigente. Y por eso para mí, estos son sus pros y sus contras. Tiene dos características de corrección automáticas bastante precisas. Es uno de los pocos proyectores costo-beneficio con Wi-Fi 6. El sonido no es de gran calidad, pero sí tiene regular potencia. El ruido de sus ventiladores internos es muy bajo. Y sigue siendo un equipo compacto para llevarlo contigo a donde quieras. No es un proyector para el día, sino para un ambiente de luz controlada o semi-oscuro. La nitidez es suficientemente buena, pero no es excelente tampoco. Solo tiene un giga de RAM y por momentos podría sentirse lento, aunque podrías obviar esa RAM si lo usas con una fuente de video externa. Su sistema Android no es certificado, lo cual limita la calidad de reproducción de algunas aplicaciones de streaming. No está nada mal este proyector, ya que de los que he revisado en este canal, este es el mejor, ya que sin duda es superior a los otros modelos que han pasado por aquí, como el X-Min Q1 y a los Wambo T2 Max y T2 R Max. Si tu presupuesto es de unos 220 dólares, el Wambo T4 podría ser una excelente opción para ver el mundial que se acerca con un brillo y calidad bastante decentes. Si tu presupuesto es mayor, ya vienen nuevos modelos de proyectores con más lumen sanitario, así que voy a revisar. Por lo pronto, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó esta review, regálame tu like y deja tu comentario para excitar al algoritmo de YouTube y que recomiende mis videos. Recuerda que suscribirse es gratis y es lo único que te pido a cambio por compartirte esta buena información. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.